Por otro lado, le comento que hoy 28 de octubre se llevó a cabo la celebración mayor del abogado de las causas difíciles, San Judas Tadeo. Al menos 90 mil fieles acudieron al Templo de San Hipólito aquí en la Ciudad de México para venerar y agradecer por los favores concebidos y la devoción y fe se entrelazan a las puertas de la iglesia que se abrió desde las 5 de la mañana y se oficiaron cerca de 18 misas. Mientras en las estaciones del Metro Hidalgo, Guerrero, Revolución, Juárez y Bellas Artes se vieron abarrotadas por los feligreses. ¡Gracias!